Bueno, hola a todos, estamos aquí en nuestra tercera misión de marranos en guerra que tenemos aquí, que no hemos puesto ya todo el equipo al completo bueno, no todos los jugadores, pero sí todas las clases que hay en un principio y bueno, podríais combinar las clases como queráis, incluso repetir la misma clase pero yo siempre digo que en el equilibrio está la fuerza, el punto fuerte, vamos y bueno, vamos a empezar la misión, guerra de trinche porque conviene más siempre que esté regulado, que sean todos unos porque también está interesante y gracioso seleccionan la siguiente aventura, la siguiente misión y vamos a ver lo que nos encontramos aunque ya no sé, pero vamos a verlo Ministerio de la guerra, guerra de trincheras hay que debilitar la línea enemiga para preparar el gran avance adentra a tus hombres en tierra de nadie y no regreses hasta que estos miserables hayan sido derrotados jugar con minas es peligroso vamos, que pueden haber minicas por ahí comandante apenado, como siempre el mismo digo continuar guerra de trincheras estamos aquí con nuestro ejército que ya sabemos que armas tiene explorador vale, ahora os voy a enseñar las vidas que tiene cada eso el soldado tiene una base de vida de 50 Peter, que es celador, tiene una base de vida de 60 al ser el que cura, que puede curar hasta 60 con la mano curativa pues le meten menos vida porque va a ser que esté con todos los cerdos curando y todo eso por eso tiene menos vida que los demás el artillero y el explorador tienen 75 porque son los que disparan a una distancia media-larga entonces le ponen una vida media y el zapador, como sería el que más se adentra con el enemigo el que más cerca tiene que atacar al poner dinamita y todo eso, pues le ponen 80 luego esas vidas ya se regularán pero de momento empiezan así y el soldado, bueno, 50 porque está ahí que no tiene mucha vida bueno, pues nos vamos por aquí con el cerdico al explicaros esto no me va a dar tiempo a hacer nada pero bueno, le vamos a lanzar a un gas venenoso a ese de allá mira, ahí hay un campo de minas que no las veo y me podría explotar si aquí sí y a ver si le damos lo hemos probado aquí no le ha dado, pero bueno iba encaminado, ¿no? mejor que quedar separado y bueno, ahora vamos a ir por el mapa que parece que hay unas cajicas ahí buenas y unos corazoncicos mira, los puntos rojos en el minimapa son donde estarían las minas vale a lo mejor en algunos es un poco troll así que no os fieis mucho ya ves que hace este tío nos va a intentar tirar una granadica cuando esté bien posicionado a ver si nos da ver en su minimapa no aparecemos porque sería el explorador no sale la X pero nos ve porque es un hack y acertado aquí tenemos nuestro artillero el artillero tiene manitas que es como el cuchillo que hace 15 daños y lo echa para atrás pero es con el puño una pistola que es como un fusil y un bazook que ya lo conocéis tiene aquí el casco este alemán con la estrella y que vamos a cogernos esta vida nos vamos a poner por aquí cerca ahí están las minicas bueno y ahí tienen para resguardarse por si seguramente le haces daño o cosas así y creo que esto es para curarse ¿sabes cómo se llama? no entiendo luego hay centros médicos que sí te curan pero bueno ya que estamos por aquí vamos a disparar a la alzardita yo traeré el dolor a vuestro pueblo estamos hoy cagándolo aquí a Mogollou pero bueno no pasa nada tranquilidad ahora nos va a reventar porque como explota la tienda nos va a hacer más daño pero como no hemos cogido a esa no hay ningún problema ahora le toca al médico vamos a enseñar a las cajitas que hay por aquí esta es una granada de dispersión ¿vale? voy a cogerme la vida para que me dé tiempo y os enseño lo que hace la granada de dispersión es como la granada normal que hace 30 daños pero ¿qué pasa? que le salen otras 5 granadas después de explotar la primera entonces recomendaría que le dierais a la X dos veces seguidas entonces explotan a la vez y hacen unos 80 y pico de daño así para mover ese cerdo y mueren si no podéis esperar a que caigan pero es mejor así y sale y disparar el cerdo ya lo veis que se ha ido a tomar por saco porque como hace no sé si 15 cada mini granada o así lo revienta los cerdicos esto es gracioso el médico que parecía que era el que menos atacaba ¿está a su gusto? estoy a su entera disposición vale pues aquí tenemos arzapados con 80 vidas y vamos a ver lo que tiene este hombre como ese cerdo está por ahí más o lo que nada el artillero vamos a acompañarlo para que no le hagan tampoco mucho daño mira si os dais cuenta el zapador puede ver las minas ¿no? como es el que las puede poner y todo eso y lo ve así como con punto así que os sirve bien para saber dónde está cada cosa y todo eso bueno pues mira lo que tiene tiene manitas como el otro cerdo una escopeta que creo que hacía 20 o 30 bueno ya lo veremos una mina por 3 la mina la puedes poner 2 2 y si acaba tu turno puedes poner 1 y y luego puedes hacer otra acción la ponemos ahí la puedes plantar en el suelo también pero la podemos poner ahí perfectamente y ya pues este nos lo carga que ya hace 50 solo tenemos 1 pero bueno y al otro le daría la mina la podéis dejar la mina por ahí por el medio del mapa si queréis pero es mejor ponérsela abajo soy un cerdo pasado y entonces para dejársela por ahí por el medio si se la encuentran o si te la encuentras tú pues te la comes la mina la mina ha expulsa el otro cerdo un poco para allá le ha quitado 20 de vida que le ha quitado 20 las minas poner 2 minas creo que no me hace de mucho porque creo que solo explota 1 de las 2 que han lanzado así que no conviene mucho mejor que se la ponga a un cerdo y si lo quieres porque podemos jugar también con darle con una mina y que caiga en un campo de mina o cosas así para que sea expulsado para allá este no paran de tocar ¿en qué puedo ayudarle? pues la última cajica que queda por aquí pues también es lo mismo más de lo mismo nos podríamos cargar al artillero pero como le quiero robar ahora con el con el ejército vamos a cargar a este tío que está por aquí detrás escondido cagar soldadico su trabajo acabaremos con ellos ya bueno le podía haber dado ajo pero así también es fácil ha sido culpa suya mi capitán excelente trabajo volverán a casa con el rabo entre las patas vale el artillero está ahí glotón a ver que nos hace si se quedan con poca vida se meten seguro en los sitios para que no le hagan daño las guaridas mira que bien anda que no se nota que lo controla la máquina bueno si pisáis alguna mina o algo así perdéis vuestro turno la podéis usar para llegar a ciertos sitios pero perdéis vuestro turno y tampoco se ha de rentado a ver que le quitamos manita pues vamos a probar las manitas que nos las enseñó vamos a meterle un puñetazo a este cerdo así como ya no quiere la cosa le expulsa ahí un poco para atrás como cuchillo ya nos dispara como está cerca ya no nos dispara con el paciente pero ya con esto no lo podemos cambiar aunque no sé si arriesgarle voy a dispararle más por aquí porque si no nos mata a nuestro gerso eso nos gusta porque no da medallica aunque nos vamos a hacer un poco de daño pues no pasa nada está todo controlado estaba preparado para esta posibilidad aquí porque ha dado muchas puertas pero esto se puede pasar súper más rápido y bueno ya se lo han pasado tranquilamente todos los cerdos que se hartan igual el gerso siempre está ahí deprimido si es que a él no le gusta matar le han obligado en esta guerra bueno y tenemos ya nuestras medallicas das marrano victoria la nación está así a dar honores para el general el general siempre ahí llevándose los honores el ratilla y bueno ahora nos darán otras dos fichiques podríamos ascender a cualquiera de estos cerdillos a un nivel más pero no lo vamos a hacer porque hace falta el equilibrio del equipo como ya os digo que más vale que tener uno súper bueno que sean todos buenos porque si no a uno te lo matan y ya no consigues la medalla y bueno hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado tenemos aquí ya nuestro cerdico y hasta el siguiente hay trolling guys and you click en like y si eres mala gente click en dislike hay trolling guys and you click en like y si eres mala gente click en dislike y si loлей y si te involuc life y si te olvides